Buenas tardes, su escritora Rosemary Tapia para comentarles el libro de la semana del 23 de febrero del 2019, Las fiebres de la memoria de Gioconda Vélez. Conozcamos a la autora. Nació en Nicaragua, ganadora del premio Biblioteca Breve y el premio Sor Juana Inés de la Cruz por su novela El infinito en la palma de la mano. Esa novela fue el 2008. Es también autora de la novela La mujer habitada, que obtuvo en Alemania el premio de los libreros bibliotecarios editora de novelas políticas del año. Innumerables premios por su narrativa. Aquí pueden investigar, mis queridos lectores, toda la biografía de la autora. La fiebre de la memoria es una historia familiar encontrada en una lata de galletas y es utilizada por esta escritora Gioconda Vélez para entramar esa historia familiar plena de misterio, amor, aventura. Es también una novela de búsqueda de identidad, de reinventarse. En fin, la segunda oportunidad que todos tenemos. Esta novela, en la leyenda de su misteriosa abuela, la abuela de la escritora, Gabriela Zapata, no sé si Chauset de Parlin, no sé francés, la mujer fuerte y vital, a quien la autora visitaba de pequeña en una ciudad rodeada de neblinas. Charles de Parlin, un noble de la corte de Luis Felipe I de Orlán, rey de Francia, es acusado de un crimen pasional a instancias del propio rey, su gran amigo. De Parlin, fija su suicidio y en su huida se embarca con destino a Nueva York. Conoce allí al poderoso magnate Cornelius Vanderbilt, quien lo invita a acompañarlo en la ruta de tránsito a través de ríos San Juan y el lado de Nicaragua. El hombre, seducido por la vegetación tropical y la exótica belleza del país, decide quedarse, atraído por la idea de que es un lugar remoto donde nadie podrá reconocerlo. En Matagalpa, ciudad de las brumas, su destino, se cruza con una mujer cautivadora, la joven viuda Margarita Arauz, quien le llaman la Rosa Blanca. El lector tiene que prepararse para escenas de misterio, escenas eróticas. Este escritor es muy erótica. En fin, es una novela que lo mantendrá entretenido. Es una novela de época. A mí me encantan las novelas de época. Es una novela muy bien entramada, con una belleza en la prosa exquisita. Entonces, esa es la recomendación que les hace su escritora, Rosemary Tapia. Las fiebres de la memoria de Gioconda Belli. Y jóvenes, a leer, a leer incansablemente, como si la vida y el éxito dependieran de eso. Porque depende. Gracias. 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 Gracias.